Y ahora estamos ya en la parte estelar de nuestro programa, vamos ahora a recibir un golpe, pero un golpe ya ustedes saben, y también vamos a tratar de ponerla amarillita. Santana Martínez, yo creo que esa era la forma de presentarlo, que golpe, bienvenido Santana a nuestro programa El Nuevo Diario Santiago, vamos a conversar sobre las águilas ibaeñas, sobre su trayectoria y un ching más. Gracias. Agradecerles a ustedes, buenos días a todos, me alegra mucho, primero agradecer a Dios, a ustedes por la invitación y me siento muy bien. A todos incluyo a Luliceita. A todos, a todos. Yo soy narrador para fanaticarla de seis equipos. A diferencia de algunos, Santana es muy querido por la fanaticada Liceita. Amén, amén. Les decía que me siento bien porque en la apertura de esta plataforma, la cual pienso viene a llenar un espacio muy importante para Santiago, para la región y para el país. Conversaba con Glenn antes de mi participación aquí, que El Nuevo Diario se ha convertido en una de las principales plataformas digitales del país comunicacionalmente hablado. Así es que les felicito por la apertura de esta plataforma y agradecerles que me hayan invitado. Bien, Santana. Háblanos un poco de, bueno, ya se acerca, precisamente comentaba con mi hijo, de que se acerca la temporada de béisbol. Yo me río. Lo primero, atención tan evidentes, el nombre de él es Glenn Davis. Sí, sí. Y yo, antes de contestar tu pregunta, tengo una curiosidad. Tú eres liceísta, tu papá es liceísta, porque Glenn Davis fue un pelotero de grandes ligas, quien jugó aquí para los Tigres del Liceo. Así es. Entonces, y eso me recuerda algunas cositas que quiero comparar rápidamente. A él le pusieron el nombre de Glenn, el nombre del pelotero, y el apellido del pelotero Davis. Así es. Entonces, te pusieron el nombre y el apellido de Glenn Davis. Glenn Davis. Me hace recordar lo siguiente. Nosotros teníamos una transmisión de grandes ligas por radio por 20 años, la ronda de las mayores, 20 años en el aire. Y yo tenía un oyente en un campo llamado Arroyo Hondo de la Vega, y él le colocó a uno de sus hijos el nombre completo de un famoso pelotero de grandes ligas. Más los apellidos de él. Robin Young, salón de la fama de los cerveceros de Milwaukee. Él le puso a su hijo Robin Young Paulino. ¡Qué fuerte! Y en Boca hay un excelente jugador joven de baloncesto, cuyo nombre es Derek Jeter. Como el shortstop de los Yankees. Salón de la fama, de Cooperstown. Derek Jeter. A propósito de tu nombre de Glenn Davis. Sí, y precisamente me lo pusieron por ese pelotero. Mi papá, que es escogidista, mi mamá es liceísta, pero yo soy el Glenn Davis. Se le atribuye tu nombre a ese pelotero. Bueno, pues fíjate, me reí porque tu hijo Dusty, a quien tuve el placer de conocer hace un ratito, Aguilucho Bordemans, inteligente el niño. Gracias. Estábamos hablando y él me decía eso. Ya la pelota está aquí. Es que el fanático dominicano, siguiendo el béisbol nuestro, a veces se desespera. Y ya lo ve al doblarle a la esquina, pero es el 18 de octubre. Falta un poquito todavía, falta más de tres meses. Pero los fanáticos lo ven ahí al doblarle a la esquina, eso es bueno. Es que se siente mucho durante esos meses, esa algarabía, ese debate, esa controversia entre los equipos. Santa Ana, usted se mantiene muy aceptado dentro de los niveles, sin importar el equipo. ¿Qué usted entiende que ha sido lo más complejo a lo largo de su carrera para lograr esa aceptación y que le permita mantenerse? Que un liceísta, que un Aguilucho, que sea quien sea, hable bien de usted y que diga, no me da rabia escucharse una narración. Gracias, gracias. Sí, como decía Glenn y lo reiteras ahora, me siento bendecido porque tengo una gran retroalimentación de los públicos. Como tú decías, de los públicos de los seis equipos. Y trato de ser lo más neutral y ahí está la parte difícil, respondiendo ya a tu pregunta. La parte difícil para un narrador, cuando se quiere ser profesional, tú narrar situaciones del juego de pelota en contra de tu equipo. Por ejemplo, cuando tu equipo está ganando un juego en octavo, noveno, ir y por tres, cuatro, cinco carreras, y el contrario, viene de atrás y te gana el partido. Esos momentos donde tú podrías tener como un bajón, como decimos, en el ritmo de la narración del juego, el entusiasmo que debes ponerle. Entonces, eso no es fácil. Y me voy y eso, mira, yo no trabajaba todavía en las águilas, en aquella famosa final y seis águilas, el honrón del famoso Tulile, el Tulilazo, si mal no recuerdo, temporada 91-92. Yo trabajaba para la cadena Fox y tener que estar en esa transmisión. Yo no estaba narrando. Perdón, perdón, fue como 98. 2001-2002. Exactamente, 2001-2002. Sí, me fui muy atrás. Sí, sí. 2001-2002. Y lo sufrí mucho. Tener tú que comentar eso, con ese sufrimiento por dentro, cuando tiene que narrar, por ejemplo, un doble conectado aquí en una final por Emilio Bonifacio, con las bases llenas. Ha llorado usted, en una narración, cuando su equipo está ahí. No, no, no he llorado, pero ese remordimiento por dentro, esa, mira, esa es una de las partes más difíciles, pero tratando de ser profesional, ahí viene esa actitud del público en general. Está perdiendo, pero está aguantado. Sí, exacto, exacto. Uno debe ser actor, hacer un drama y todo eso. Pero el público acepta muy bien nuestro trabajo. Gracias, Adiós. Realmente es así. Uno sufre. Y mira, los dos momentos que ha revivido, precisamente contra el Liceo. Sí, claro. Por las grandes variedades. ¿Algún referente en la narración, en la locución que haya servido para que usted, hoy día, que debo agregar, uno de los mejores narradores del béisbol que es el país? Gracias por tu valoración. Sí, sí, claro, claro. Yo le contaba a tu niño, desde muy pequeño yo escuchaba el béisbol dominicano, desde los ocho años, justamente yo comencé a seguir vía radio el béisbol. Era la época de grandes narradores, no solo dominicanos, sino latinos, porque yo escuchaba el béisbol de Puerto Rico, de Venezuela, de Cuba. Ya en esa época, en Cuba no se jugaba béisbol profesional, pero sí llegué a escuchar a algunos narradores cubanos narrando en otros escenarios. Por ejemplo, aquí estaba muy de moda Billy Berroa, siempre fue mi favorito de esa época, un padre cáncer. Liling Díaz, Félix Acosta Núñez, aquí en Santiago, Papi Pimentel, Bullo Estefani, Fidencio Garry, Reynaldo Filpo. Pero mi favorito de esa época fue siempre Don Billy Berroa. Billy Berroa. Y tuve una gran retroalimentación de él, porque hoy esta historia es rápida, sabemos que el tiempo va rápido. Narrando para la cadena Fox un juego aquí en Santiago, como te dije, no trabajaba todavía para las águilas y bajeñas, se le fue el audio a la cadena nacional, no a la de nosotros, de la Fox, se le fue el audio. Ellos se comunicaron con los coordinadores nuestros para ver si le podían facilitar el audio de nosotros a la imagen de ellos. Y así se hizo. Don Billy me escuchó narrando por primera vez. Y en la próxima ocasión en que nos encontramos en la capital, me dio una tremenda retroalimentación. Imagínate qué significa eso, tu referente, tu ídolo, darte una retroalimentación positiva, bonita. Eso fue una gran experiencia. Santana, han surgido inconvenientes con relación a las estructuras de los estadios, porque no están en las condiciones que deben, además de los inconvenientes que surgen con los parqueos. ¿Qué opinión a usted le merece esto? ¿Y cómo debería mejorarse? Kismel, qué bueno que me haces esa pregunta, porque no solo en el béisbol, en los programas en que trabajamos, tanto en radio como en televisión y en las plataformas digitales, siempre particularmente nos vivimos quejando. Aquí se le llama ligas profesionales. Una de las más profesionales hasta ahora, y todavía nos falta bastante, es Lidón. Y ese es uno de los casos. Las condiciones de los estadios. Aquí tiene que venir todos los años una comisión de MLB, de Major League Baseball, a supervisar las condiciones de los estadios. Ahora mismo tenemos a la directiva de las Águilas solicitándole al presidente un remozamiento del estadio Cibao. Y yo digo que son barriles sin fondo, porque eso mismo pasa con las canchas del baloncesto. Hay que estarlas remozando a cada momento, porque no hay una política de mantenimiento real de las instalaciones deportivas y de otra índole. En ese sentido, yo pienso que sí, que todavía estamos atrás. Mira ese estadio de San Pedro de Macorís. Tiene muchas dificultades. Toda la estructura, los estacionamientos, eso se convierte en un brazo de mar. Hablando figurativamente, ese estadio de San Pedro de Macorís se convierte en un brazo de mar cuando cae mucha agua, cuando hay mucha lluvia. Mira los alrededores del estadio Cibao, como están esas paredes laterales y subyacentes. Entonces, tenemos que mejorar mucho eso. Ese estadio Quisqueya Juan Marichal se le invirtió muchísimo dinero para la serie del Caribe, luces LED y todo eso. Entonces, si tuviéramos una política de mantenimiento a las instalaciones, no habría que estar invirtiendo a cada momento, a cada momento. Tenemos que mejorar esa parte, pero no solo en el béisbol. También lo digo con el baloncesto. Ahora tenemos la LNB, Liga Profesional de Baloncesto. Tenemos la LDF de fútbol. Hay que mejorar las condiciones de las instalaciones y otros aspectos más para que realmente, literalmente, tengamos verdaderas ligas profesionales en el deporte. Es mi opinión. Antana, dentro de esa misma línea, para nosotros, aquí siempre se ha tratado en los últimos años de traer juegos de la MLB, de la Major League Baseball, a la República Dominicana. Y ha sido un poco difícil. ¿Qué es realmente lo que pasa? O sea, nosotros somos uno de los países, o quizás, después de los Estados Unidos, el que más producción de peloteros en las grandes ligas tiene. Y también, o sea, los nombres de los dominicanos en las grandes ligas. La incidencia. Entonces, ¿qué es lo que realmente ha dificultado que se logre esa parte? Y que también se ha hablado en algún momento de traer juegos del Clásico Mundial. Y no se ha podido. Eso es correcto. Mira, a medida que va pasando el tiempo, los requerimientos son mayores. Está esa parte que hablábamos, la infraestructura. Fíjate que para traer aquí hace un par de años un partido de exhibición entre Detroit y Minnesota, que se fue en el estadio Quisqueya Juan Marichal. Históricamente aquí han traído partidos de exhibición. Incluso a Santiago. Desde los años 30, 40. Aquí vinieron los Dodgers, los Piratas, los Astros de Houston, los Yankees, los Medias Rojas de Boston. Pero está, por ejemplo, la estructura de los estadios. Los requerimientos que hay que llenar para que Major League Baseball te apruebe las condiciones de un estadio, para traer juegos de exhibición y posteriormente en algún momento en el futuro cercano o a mediano plazo, juegos del Clásico. Pero otra cosa, eso sale muy caro. Traer, movilizar equipos, los cuales se están entrenando en esos momentos, en Arizona otra parte y en la Florida otra parte, movilizar la gente no tiene la más mínima idea. Muchos fanáticos no tienen la idea de lo que eso significa económicamente hablando. Entonces, ah, sí, muchos fanáticos que María estaba lavando y se le acabó el jabón. Eso no es tan fácil. Movilizar esos equipos económicamente no es muy fácil económicamente hablando. Ahora, a todo el mundo quiere que le traigan partidos de grandes ligas. ¿Está el fanático dispuesto a pagar lo que eso vale? Ya que usted está tocando esa parte. No es muy fácil, entre otros aspectos, pero te mencioné dos muy importantes. Usted está tocando la parte de la fanaticada. Nosotros somos muy emotivos. El dominicano tiene mucha algarabía. Oiga, la temporada pasada nos vimos apretados y estábamos atacando a los águiluchos porque entendíamos que podían dar más y no nos daban lo que nosotros necesitaban y cometían muchos errores. ¿Ha bajado o no, desde su punto de vista, la calidad de los peloteros, no solo de las águilas, a nivel nacional? Yo pienso que sí, que el nivel ha bajado. Ya yo tengo una edad donde muchos me escuchan hablar en este tenor y dirían, ah, sí, porque para los que pasan de 60, 65, están cerca de los 70, 80, el tiempo pasado fue mejor. No. Yo pienso que el nivel ha ido bajando. Muchos peloteros, muchas firmas de peloteros, pero ¿cuántos se quedan en el camino? Entonces, ¿qué pasa? Si te fijas, hay una gran contradicción con el béisbol latino, no el dominicano, el béisbol del Caribe. Y me refiero específicamente a la pelota otoño-invernal. Fíjate bien. Hay tres etapas en la conformación de los equipos caribeños. Equipo que comienza dentro de un mes, cuatro o cinco semanas, ya tú tienes un equipo completamente distinto con los que van entrando, con los que van parando, que este prospecto hay que detenerlo. Totalmente. Y esa es mi principal crítica. Pero, cuando van ya para los play-offs o la llamada post-temporada, tú tienes todavía otro equipo distinto por todos esos cambios que a fulanito ya no le permiten jugar porque es un prospecto y hay que pararlo. Entonces, fíjate, cuando los equipos van aquí a llamados round robin o a la serie final, aquí hubo que implementar hoy día esa parte que llamamos sorteo de reingreso que a muchos fanáticos no les gusta. Es decir, reforzarse con pelotero de otros equipos. Muchos fanáticos todavía no se acostumbran a ver aguiluchos jugando con el I6 reforzando y viceversa. O que jugadores del escogido estén reforzando a otro equipo y así por el estilo. Ese es el famoso draft o sorteo de reingreso. Pero no solo eso. Para fortalecer esos equipos hay que ir a buscar a Venezuela, a Puerto Rico y a México y a otros circuitos peloteros quienes ya fueron rechazados allá en sorteo para traerlos aquí. Igual que ellos llevan de aquí rechazados en nuestro sorteo para llevarlos allá. ¿Te das cuenta? Entonces, antes no se veía eso. Por el sistema que se lleva a cabo hoy día en el béisbol organizado, todo ha ido cambiando. Y si te pones a ver la historia, 20, 30, 40 años atrás, eso no ocurría. Entonces, las ligas han tenido que buscar mecanismos abaratar un poco los costos también. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tú traer dos o tres peloteros de otro equipo que ya fue eliminado aquí que ir a buscar peloteros para pagarle dólares para traerlo. Aquí los equipos se meten lejos en los presupuestos para los play-offs. La gente a veces habla por ahí que no quieren invertir que esto. Eso no sale barato, señores. Eso sale caro. A veces tú quieres ganar un torneo. Mira, por ejemplo, Licey trajo aquí un jugador importado. Ese receptor que fue el de la melena cuyo nombre ahora Jorge Alfaro Jorge Alfaro quien ahora acaba de llegar a un nuevo equipo en las grandes ligas. Jorge Alfaro es un individuo que sale caro en esta liga. El hombre rindió sus frutos llenó las expectativas pero cuando tú traes para las últimas semanas ese tipo de refuerzo llamado verdaderamente refuerzo eso sale caro. Entonces sí hubo inconsistencia como tú dices en el caso de Águilas ibaeñas jugadores que pararon ciertas situaciones que se dan y ahí llega una inconsistencia que el picheo que se debilita que esto que algunas posiciones se debilitan que fulanito de tal pertenece a las ligas asiáticas y lo paran no es muy fácil no es muy fácil Bueno, realmente eso afectó mucho yo dije bueno el equipo le cortaron el ritmo eso fue lo que yo dije Muy buena observación Así mismo A los equipos le cortan el ritmo Hay una modalidad que se ha adoptado ahora en la liga de béisbol dominicana que es los cambios la famosa agencia libre Sí, sí, sí Y hemos visto que bueno, en el caso particular hablo como fanático de las águilas de que uno de los equipos que no ha aprovechado al máximo esa situación fueron las águilas ibaeñas no así los toros del este que para mí arrasaron con el mercado Sí, los toros Y el escogido también Los toros fue indiscutiblemente el equipo más agresivo en los años recientes bueno, los toros ganaron la final de la temporada 2019-2020 venían de ganar las estrellas el este ganó dos finales consecutivas Estrella ganó 2018-2019 Toros ganaron 2019-2020 luego ganaron los toros la serie del Caribe si mal no recuerdo en Puerto Rico entonces en las últimas dos o tres temporadas los toros y los leones se han quedado muy rezagados equipos con buenos presupuestos y aclaro hago un breve paréntesis para aclarar lo siguiente algo que ha estado sobre el tapete la gente piensa que los dos equipos más ricos del país son Lice y Águilas no es así ¿y cuáles? Lice y Águilas son los equipos que venden más caro por su imagen por ser los más ganadores pero la estructura administrativa y económica de esos dos equipos es diferente a los cuatro restantes equipos ¿me explico? Lice y Águilas tienen que depender mucho de cómo vendan y de lo que vendan aquellos equipos tienen detrás familias multimillonarias a esas franquicias en cierto modo no me fue bien en la venta pero tengo respaldo económico te voy a mencionar para ser práctico ¿cuáles son las tres familias que regentean al escogido? Bichini Bonetti y Nardi a los gigantes del Cibao los RISEC los que digan los RISEC ahí aunque hay unos accionistas minoritarios pero los RISEC mandan ahí y si tienen bueno ganaron una final no hace mucho tiempo hace dos o tres años bueno su primera final la ganaron en el 2015 trajeron un par de lanzadores de Puerto Rico caros como te dije hace un rato ganaron las estrellas los Férez Iglesias y los Mayen Laboratorio Mayen eso es un monstruo en este país los Férez Iglesias ni hablar y los Toros del Este el Central Romano que papita exacto entonces esas franquicias tienen mucho dinero pero tú hablabas de la Agencia Libre ¿verdad? sí sí porque los Toros al quedar lejos igual que el Escogido en los últimos años el Escogido tiene varios años quedando descartado muy siendo muy la preocupación es mayor de fortalecer esas franquicias con peloteros el equipo de las Águilas tiene un buen núcleo de peloteros las estrellas se están apostando a la juventud las estrellas así en el papel ha sido el equipo más perjudicado en la Agencia Libre se le fue Núñez se le fue Junior Ley se le fue Wirfing Obispo se le fue un grupo de peloteros importante cambiaron a el Eury Montero que ahora va las Águilas tienen buen núcleo de peloteros independientemente de no haber firmado a Caliste perdón no firmaron a Neury Tabare que fue el mejor pelotero el más consistente en la ofensiva pero las Águilas siguen teniendo un buen núcleo de peloteros siempre y cuando jueguen en ese sentido ahora como lo ha dicho el presidente del Liceo vamos a esperar los resultados a corto plazo a ver si no va a haber un desnivel porque la Agencia Libre de continuar así es un primer año de Agencia Libre hay que esperar los resultados pero de continuar así unos equipos más agresivos que otros podría ciertamente llegar a un desnivel en la liga en cuanto a lo competitivo Santana nuestra carrera es un arte pero no es por amor al arte lo hacemos por amor y por el arte pero también por una parte si la era victoriana en inglés le llamaban art for our sake el arte por el arte eso pasó hace siglos y a mi generación le gusta el arte pero también le gusta el dinero se habla de que usted es un reto para todo joven que quiera iniciar en la crónica deportiva ya usted marcó y nos le está poniendo difícil a nosotros que nosotros tenemos que hacer para hacer una imagen o semejanza aproximada de usted pero también para cambiar el sistema económico porque necesitamos el dinero señores si si definitivamente y escúcheme que haga tantas referencias al idioma de William Shakespeare el idioma inglés en inglés hay un dicho que dice people walk when money talks no rima en español es la gente habla pero el dinero la gente camina pero el dinero es que habla en ese sentido en ese sentido debo decirte lo siguiente capacitarte eso es muy importante capacitarte nosotros tuvimos la bendición de que antes de incursionar en la crónica deportiva ya estábamos terminando una cajera universitaria dominio del idioma inglés el cual ayuda muchísimo a un profesional ayuda mucho te abre puertas a mi me ayudó muchísimo para abrirme las puertas en la crónica deportiva entonces ir trillando un camino serio correcto con responsabilidad con entrega compromiso estoy notando que hoy día mucha gente quiere trabajar solo para cobrar los chelitos compromiso responsabilidad capacitarte tratar de estar actualizado en lo que tú haces en la comunicación y en todo si hoy día me dicen Santana necesitamos que tú vayas a la universidad a impartir clases en inglés lo primero que yo le diría bueno para mi edad como que ya no estoy mucho en eso y si lo hago tengo que entonces actualizarme porque no me he mantenido al día con las técnicas de enseñanza de un idioma extranjero y todo eso pero bien capacitarte trabajar fuerte dice un refrán camarón que se duerme se lo lleva a la corriente entonces no quitarte no bajarle no quitarte mantenerte mantenerte yo llegué aquí a una entrevista yo me levanté que se yo seis de la mañana pero ya yo me actualicé desde anoche me estoy actualizando en todo lo que ha pasado en el deporte y un poquito más allá entonces trabajar duro capacitarte responsabilidad entrega compromiso eso te ayuda Santana le hemos robado cinco minutos la producción pero no te lo van a cortar sin desperdicio no no lo van a cortar pero pero yo quisiera que usted ya finalicemos de esta de esta manera noveno inning estadio cibao las águilas cibaeñas esto me va a gustar a tu hijo las águilas cibaeñas ganando el partido por la mínima dos a conteo de tres y dos las águilas ganando ganando las águilas entonces quien tú quieres que gane el visitante o las águilas que ganen las águilas ah bueno ganando las águilas conteo de tres y dos y las bases llenas y las bases llenas interesante porque donde quiera que voy a una entrevista me piden lo contrario que las águilas dejen el terreno pero aquí tengo que variar un poco la la lírica vamos a ver sería de la siguiente manera parte alta del noveno inning las bases están llenas bateando los tigres del liceo y las águilas ganan cuatro a tres momento de expectación si usted no la tiene al lado pídale a la farmacia más cercana los nervios de punta en el box el cerrador de las águilas y baellas repito bases llenas hay dos bateando un hombre sumamente peligroso en el plato por el equipo de los tigres está Emilio Bonifacio listo el pitch el lanzamiento aquí viene strike tirándole al tercero lo bailó con swing recoja que ganaron las águilas ay 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 señores de esta manera de esta manera llegamos a la parte final gracias Santana Martínez orgulloso de tenerlo en la crónica deportiva del país no porque sea aguilucho sino porque sirve de ejemplo para nuestra generación amén gracias a ustedes por invitarme en la apertura de esta interesante plataforma desearles todos los éxitos y sobre todo la bendición de Dios así